y vamos a revisar la jornada de los peruanos en arabia saudita por la última fecha de la liga profesional saudí el al hilal de andré carrillo ganó como local por 3 a 2 frente al al raed el atacante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 74 minutos cumpliendo una regular actuación estando en la primera línea de volantes donde no hizo nada de nada apenas perdió la plota en cuatro ocasiones y luego no mucho más ni en ofensiva ni en defensiva y es que esa altura el partido ya está definido con los tantos de muzaffat mohamed al qatani y abdulá otayef y pese a los descuentos de racán aldozari y pablo santos se dieron los últimos tres puntos de una temporada bastante mala donde sólo ganaron la kings cup pero luego perdieron en la liga local la supercopa de arabia la champions de asia y si bien llegaron a la final del mundial de clubes fueron demasiados fracasos por un equipo que se digna de ser el mejor de asia por lo que veremos qué cambios hacen en el equipo de la culebra que tiene contrato hasta el próximo año pasamos ahora a la derrota como local del ala ala de christopher gonzález por 2 a 0 frente al ala de tifak el volante nacional fue titular votó el partido cumpliendo una buena actuación cuando como extremo por izquierda donde se asoció con su compañía zona ofensiva habilitándolos en la área contraria rematando la corribal ganando en el 50% de los individuales en un partido que necesitaban ganar para salvar la categoría y aunque en el medio tiempo lo estaban obteniendo ya que el alcalde perdía por la mínima al final este equipo remontaría en el complemento mientras que la 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 perdió de contra con el doblete de jamed al gamdí en los últimos dos minutos de juego con este duro resultado el equipo rojiazul desciende con 28 unidades y ahora christopher gonzález deberá pensar en la próxima campaña si jugará en segunda división de arabia o pide ser prestado a otro equipo donde de seguro más de uno preguntará por él recordemos que con este equipo acabó marcando cuatro goles y dando cinco asistencias aunque mantiene contrato hasta el 2025 veremos entonces qué novedades nos trae cuando se abra el libre pases en los próximos días por lo pronto los hinchas de cristal se ilusionan con un regreso de canchita al equipo rimense ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volumen nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chao